Hemos hecho el recuento. Ahora van a hacer las votaciones, a ver quién se va de la academia y quién se queda. Va a dejar un hueco enorme dentro de la academia. Chicos, Willy, Rubius, Grefg, os voy si queréis, no hay obligación. ¿Quién creéis que va a ser la expulsada? Grefg. Yo no voy a decir quién quiero que la expulsada, simplemente diré que si es Olive, yo me voy también del programa. ¡Joder! Yo creo que va a ser Perri. Gracias por tu sinceridad, Willy. Aquí es Ruiz y Imangel. Rubius. Yo, digo lo mismo que Grefg, espero que no sea Olive, porque esta chica es una gaba en todo lo que hace, o sea, juega súper bien. Y no lo quiero decir, no quiero decir quién se va a ir, porque me va a doler, porque a lo mejor se va la primera persona que conocí de todos los concursantes. Y creo que ella ya sabe quién es. Así que ahí lo dejo. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Luke, vente aquí conmigo. Es un momento importante y quiero que estés aquí conmigo para... ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, bien mal. Bien mal, ¿no? Sí. Bueno, luego... ¡Ah! A ver qué pasa con las votaciones, eh. ¡Qué nervio! Por favor, Olive, Olive, Copycat, Terry McQueen. Os cuento cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir primero el nombre de la más votada, ¿de acuerdo? Nos quedaremos con las menos votadas. Y ahí tenemos el nombre de la que no ha conseguido el apoyo suficiente para mantenerse dentro de la academia. Vamos a ver los porcentajes de las votaciones, a ver cómo han quedado. Aparecen en pantalla. Tenemos un 49%, un 30% y un 21%. La semana pasada tuvimos un empate. Sí, de 32% me parece que era. O 34. Los suscriptores de Top Gamers Academy han decidido con sus votos que el más votado, la más votada, de las tres concursantes en zona de peligro... A ver quién es, a ver quién es. Sí, una semana más en Top Gamers Academy sea... ¡Olive, Blive, 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 Blive! ¡Olive, Blive, 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 Blive! Un check-out, el 49%. Puede poner la grana, unirte con tu equipo... Es la que tiene el pelo teñido de rosa. A ver, está injusto también, Olive, Blive ha trabajado muchísimo... Eso mismo. Bueno, pues ya vuelve ahí con los compañeros y... Hay que mantener la tensión con Perry, con Olly, que... Bueno, en estos momentos vais a saber para quién termina la aventura de Top Gamers Academy. ¿De acuerdo? Bueno... A ver, a ver, a ver. Es decir, el nombre de la que menos apoyo ha recibido, ¿vale? Con un 21% de los votos, los suscriptores de Top Gamers Academy han decidido que la menos votada de las tres concursantes y abandone esta semana la formación en la academia de Top Gamers Academy sea... O se va Olly Copycat con un 30%. Y felicidades a Olly Copycat que vuelve. Perry, por favor, vente aquí con nosotros. Vente por aquí. Así me gusta, con una sonrisa, Perry. Claro que sí. Estoy súper contenta. Ha dicho el res, perdona. Estoy contenta allí. Se va Perry y Olly Copycat se queda. Estoy contenta, de verdad. Quiero mucho a mis compañeros. Irene, no llores, que te guino mucho. Ahora hablaremos con Irene, te vas a poder despedir de ella, pero acompáñame. Vamos a dejar tu huella, ¿te parece? Perfecto. Una huella que vamos... Sí, porque la semana pasada no dejaron la huella. Has hecho en esta academia dejado huella, tus palabras, tus expresiones. Que ponen así la mano en una pared y luego tienen que firmar. Ya tenemos la de Chuka y la de Aria Croft, que son las dos primeras que nos abandonaron. Así que... Bueno, pues Aria Croft la dejó después, porque cuando se fue no dejó la huella, me parece a mí. Ay, Perry. Me alegro que estés contenta, Perry. Me alegro que estés con esta... Sí, estoy muy contenta. Me has hecho justicia también, ¿eh? Pues son muy grandes tus palabras, lo que acabas de decir, ¿eh? De tanto que grandes palabras. A la firma y... ¿Dónde estoy? Está por aquí. Bueno, oye, nos vamos a publicidad. Volvemos en nada. Pues nada, pues si os ha gustado este vídeo, de este cuarto resumen, dándate un like, que yo lo vea. Suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Agur.